Sí, palpitando el cantando acá en Noche al Dente, hay dos mil... Hoy vienen dos bombas del certamen mal. ¿Quiénes? Fernando, ¿quiénes? Pero mal, mal, mal. Josefina Pozo y Camila Latanzio van a estar acá con nosotros. Y hemos descubierto, dame infama... ¿Qué? Picadente. ¿Qué descubriste, Fernando? Josefina... Sí. Y Camila... Sí. ¿De qué? ¿Qué? Están preparando sus outfits, eso lo descubrimos. Ya tiene los outfits listos. De hecho, hace mucho tiempo lo están haciendo, están listas para el show. De hecho, Josefina ya está lista para que le toque una de los rollings. Ya tiene look, es verdad. Le sacó la lengua. Exactamente. Y también dijo, si hacemos cumbia, yo canto Shilda. Está igual, está idéntica. Por su lado, Camila no se queda atrás. Ella es más excéntrica con los ritmos. Dijo, yo estoy lista para el country. A ver. La impresora está andando medio mal en el canal. Y también está lista si le toca cantar pop. El tema es que todavía no puede encontrar lugar para estacionar. Tiene que decir Eastwood tres veces y le va a aparecer lugar. Ahora sí, ruso querido, tiene ese perno al dente esta noche. Pero en plano, que me vuelvo recontra loco. Nos anticipamos al cantambo con dos participantes que prometen y una es periodista, conductora y panelista. La rompe los mediodías en Inclusos. La otra se hizo famosa en GH y ahora arrasa en las redes. Hoy se fueron al dente, Josefina Pouso y Camila a la canción. Hola, 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 hola. Bienvenido. Hola. Dos bombas. Qué bombas. Bienvenidas, perdón. Vengo de acá más cerca, más lejos. Hola, mi amor. ¿Cómo están bien? Acá estamos el alumnino un pasito más adelante. Qué lindo, cuánta gente. Ah, ¿viste lo que es esto? Para que ya vayan entrando en calor. Yo no sabía que ocupabas tanto espacio acá vos. Ah, acá hacemos así, somos expansivos. Sí. Me encanta. Bueno. Es que dos ya chiquititos intrusos. No, es enorme. Es que dos chiquititos. Por favor, no me hagas lío con nadie, por favor. No, no, no. No, por favor. Los amo a todos. Escuchame, ¿cómo están? ¿Cómo se preparan? ¿Qué sienten? ¿Por qué ahora? ¡Qué maldita que tengo! Quiero ver. Es que necesitaba gritar, te lo juro. Era como... Era bastante gordito. Haceme un grito verdadero. Hacemos uno, dos. Bueno, va a traerlo vos. Yo no puedo gritar. Uno, dos, tres. ¡Ah! ¡Nena! ¡Aquí no! Ya la tengo que retar. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡A soltar, a soltar! Ya te tengo que retar. ¿Cómo vas a gritar así con la garganta, querida? Mamá, te pido perdón. ¡Ah! ¡Eso! Ahí va mejor. Me siento. La vamos cuidando. José, ¿qué sentís ahora vos? Ay, no sé. ¿Qué grite? Toda una carrera atrás. Toda una carrera que se va a... Ella empezó hace poquito. Mi carrera se va a derrumbar. No se va a derrumbar para nada. Es más, yo no sé, empieza a derrumbarse en un ratito. No, porque claro, le explico a la gente, en un rato... ¿Qué? Vamos a hacer un adelanto acá. ¿Qué le vas a hacer así? La vamos a escuchar cantando por primera vez acá. Ya, la vamos a someter un juego. No sé si no viene en hacha a ponerle putaje, mirá lo que te digo. Es más... ¿Qué? Arranquemos, José. Sí, sí. Arranquemos. Esto es como el caballo. Voy a arrancar con José, Cami y Benita al costadito. No me está ni para tener. Yo te voy a ver. Ah, por favor, recibimos a Facu Magrané, por favor, que va a estar cantando con él. Vamos a poniéndonos en el micrófono. Un gran cantante, tocó un gran artista. Lo que me tocó, al lado, chicos, chicos, chicas, chiques. Tremendo. A ver, mírame. Por favor. Haceme así. Tenés acá. Yo te cuido. Yo te saca. Avísame si tengo la... Eso es muy de vieja, ¿viste? Eso nos cuidamos. ¿Qué cosa, Poso? Van a cantar un tema ahora de los piojos. Y, por supuesto, está auspiciado por Leyva Joyas, que compra tus objetos de valor. Si tenés oro, joyas, brillantes, relojes, antigüedades, no dudes en acercarte a su salón, ubicado en Avenida Corrientes 2819. Pagan hasta 133.000 pesos el gramo de oro. Leyva Joyas. 50 años, brindando seguridad y confianza. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leyva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más. Leyva Joyas. Josefina Pouso. Pará, 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 pará. Ya se mandaba Flow como loca. En exclusiva, en Noche al Dente, palpitando la llegada del Cantando a la pantalla de América con conducción de Flor Peña. Vamos a ver cómo le va. Yo le tengo fe. Ahí está. Josefina Pouso y Facundo Magrané, acá en vivo. Dale. Dale. Quizá no sea, quizá no sea, quizá no sea, quizá no sea, no sea nada. Pero hay tanta belleza tirada en la mesa, desnuda, toda rebalzada. Apuras el vaso, vas perdiendo el paso, y en la mesa ya no hay nada. Borracha está la puerta, cerraste y quedo abierta, y puedo escuchar tu llamada. Y piel. Tan solo. Tan solo. Tan solo. Tan solo. La cuerda se enreda y cae de boca Salta la cuerda se enreda y cae de boca Salta la cuerda se enreda y cae de boca Es la primera vez que cantamos juntos ¿No ensayaron? No llegamos nunca a ensayar No me quemé Pero esta no es la canción que van a cantar No, no, no Ahora van a cantar en un ratito Les pido que vayan para ese costado Va a pasar Camila Por favor, que hoy va a cantar con Ebe Porque su partener está en Córdoba, ¿verdad? En Córdoba, en Córdoba, perfecto ¿Qué van a cantar? No te creas tan importante Me salva ella ¿Va dedicado? Sí, sí, para vos Ya sabes quién sos, ¿eh? ¿Quién? ¿Vos Ebe lo dedicás? Ebe también va a estar en el cantando Ebe va a estar de pareja de Benito Fernández Hermoso, así que la van a ver también ahí No, espectacular Se viene, no te creas tan importante Porque todo lo que necesitas para tu casa está en Rodó En Rodó encontrás la mayor variedad de productos del mercado Y el mejor precio Acércate a Boedo 1050 y estaciona gratis O a nuestras sucursales No des más vueltas Vení a Rodó O entra a rodó.com.ar Todo lo que necesitas para tu casa está en Rodó Tenemos la mayor variedad de productos del mercado Y el mejor precio Vení a Boedo 1050 y estaciona gratis O acércate a nuestras sucursales No des más vueltas Vení a Rodó Va Ya me contaron Que andas hablando mal de mí Que te burlas Porque según ya no notaste Que te ruego vaya que imaginación Y ahora resulta No te confundas Dale Yo no camino para atrás como un cangrejo Ya te conozco y sé que no vales ni un peso Y de personas como tú Ya no me dejo Como hice No te creas tan importante Ya estoy feliz Todo el día Como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracha volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Oí sé Ya soy feliz No tengo tiempo Para odiarte Ya no te extraño Pues sin ti me va mejor No andas diciendo Que me muero Por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Y ahí te encargo Por favor Muy buen nivel El que se viene En el cantando Por la pantalla de América El término de la Va a ser hermoso Adelante por favor Josefina y Fafu ¿Puedo volver? Porque ustedes Este tema Este que cantaron Vos quedate Quedate con Cammy Que va a hacer con ella Este tema que cantaron Lo eligieron ustedes Pero como en el cantando No se eligen las canciones Salvo que tengas coronita Claro Acá vamos a someterlos a un juego Ahora vamos a ver eso Vamos a someterlos a un juego Vamos a tirar la ruleta Y va a salir un ritmo Y una canción Y qué pareja lo va a hacer ¿Con qué pareja empiezo? Primero con Josefina Por supuesto Y el jackpot se tira Y es el siguiente Dale A ver qué le va a tocar Cumbia la cumbita Eso es así Dirige Maxi Y va Piano Bar Dale A ver Tres Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Los pies Los pies Yo quiero que me toque una cumbita Yo quiero que la baile Maribel Quiero ver su graciosa figurita Moviendo los pies Cuando la corde suena Me veo estremecer Cuando tu boca besa No puede ser Cuando las aves vuelan Es que va a amanecer Si tus ojos me miran Vuelvo a nacer Yo quiero que... Sí, está bien Era difícil Hasta ahí Pobre Josefina Bueno, bueno, bueno Pero en el otro estuviste impecable El otro estuve re bien Ahora vamos con Cami y Ebe A ver qué toca Prox Tirá la ruleta A ver, a ver, a ver Un bolero ¡Uh! Hasta que me olvides Luis Miguel ¿Qué temazo? Vamos, dale Hasta que me olvides Yo no me olvides No me olvides Tus labios por dentro y por fuera No me olvides No habrá quien desnude mi nombre Una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides y hasta que me olvides y me rompan mil pedazos Continuar mi gran teatro hasta que me olvides hasta que me olvides Muy bien Está muy bien, está muy bien porque estamos sin ensayo, estamos bien Esto con ensayo, luces y humo, ¿sabés cómo sale? El próximo es de José que está auspiciado porque atención ¿Conocen los pequeños electrodomésticos Suono? Suono es una locura porque son lindísimos, súper premium y a precios increíbles Tienen cafeteras, freidoras de aire, aspiradoras, exprimidores, sangucheras dos en uno y muchos otros más Ingresá a suono.com.ar para conocer todos estos pequeños electrodomésticos Suono que potencian tu hogar Y si tenés un negocio o sos revendedor, Suono es tu marca aliada Brindando precios competitivos y con artículos de alta rotación Hacete distribuidor oficial de Suono y no paras de crecer Para más info ponete en contacto por Instagram, en Suono.org o por WhatsApp al 11 27 41 29 11 Suono, Billón Technology A ver ahora el jackpot para Josefina y Facu, dale Salomé de Chayanne, me vuelvo loco A ver cómo suena, cortito, ¿eh? Vamos, ¿este qué? Yo lo amo, Chayanne Vivilo, vivilo, vamos ¡Grapa! ¡Grapa! Lina, sube a mi cabeza Mira cómo baila y sale el fuego de tus caderas Y con un tambor tú y yo vamos a hacer cantonos Es la tentación que me vuelve loco y me desespera Y es que tu cintura, mi sutil locura Me vas atrapando, me vas elevando Y es que con tu cuerpo llena, eres lina, lina, nena Y es que tienes todo en esta vida pa' gozar Baila que el ritmo te sobra, baila que báilame Acércate un poquito, Salomé Baila que el ritmo te sobra, baila que báilame Regálame tu hechizo de mujer Ay, ay, ay Tú bajaste desde el cielo Ay, ay, ay Y me echaste el candelero Ay, ay, ay Tú bajaste desde el cielo Ay, ay, ay Mira, niña, si te quiero Hermoso Hermoso Vamos Y el último tema para Cami y Ebe A ver cuál va a ser Tiremos la ruleta No ¿Cómo? Uy, ya me dio Uy, tremendo Vamos, Gladys Ya me dio a Gladys No le va a gustar nada Lo bailamos todos Vamos con Cami y Ebe acá, dale Negrito cuando yo bailo Sí, bailo de noche y día A todos los vuelvo locos Con mi pollo en amarilla Negrito cuando yo bailo Sí, bailo de noche y día A todos los vuelvo locos Con mi pollo en amarilla A todos los vuelvo locos Mamá A todos los vuelvo locos Mamá Su pollo en amarilla Al negro lo vuelvo loco Y mamá Su pollo en amarilla Y esos dos están bien locos Mamá Ven, vamos a mirar Al negro en amarilla Un pasito para acá Un pasito para allá Moviendo mi cintura Moviendo sin parar Pasito para acá Un pasito para allá Moviendo mi cintura Moviendo sin parar ¡Vale! ¡Qué hermoso!